Bien, entonces hijitos, la clase anterior de matemática, ya no les pasé las últimas dos somas, pero yo sé que ustedes han estado desarrollándolas, y me da mucho gusto de que ustedes, mientras yo... ¡Mis, yo ya terminé! ¡Excelente! Por eso les digo, me da mucho gusto de que ustedes vayan trabajando, mientras yo voy explicando, ¿no? Van entendiendo lo que les voy explicando, y ustedes van a trabajar. Pero en la clase anterior no me preguntaste. ¡Abril! Pero yo sé que tú lo podías responder, ¡ay, Abril! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, dime Abril, a ver, un algo así, rapidito, un flash. A ver, ¿qué número es? A ver, ¿me escuchan? Cuatro, seis, tres, dos, uno, un. ¡Trescientos cuarenta y tres! ¿Sí? Ajá. A ver, a ver, otro más, muy bien, a ver, a ver, otro más, otro más, yo lo voy a escribir porque creo que yo me diré. A ver, seis, tres, seis, tres, solamente para Abril, seis, tres, dos, tres, uno, un. ¡Seiscientos veintiuno! ¡Bien! ¡Bien! ¡Claro que sabe! ¡Eres bien inteligente, hija! Ustedes, Dios los ha hecho con una capacidad preciosa. Ustedes saben mucho, mi amor, y ustedes irán ejercitando sus conocimientos, porque yo sé que van a llegar a mucho. Bien, aún tenemos algo en nuestro libro de un tema, de un animalito, que ustedes lo conocen muy bien, creación de Dios, mamífero, que es terrestre, es vertebrado. Y, ¿cuál es tu serás? Hipopótamo. ¡Un hipopótamo! Y se dan cuenta que hipopótamo tiene otras palabras de abajo. A ver, mírenla. Hipo... 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 Hilara... Má... Abrama. Ajá. Hace un tiempo, comienza la historia. Había una vez, comienza la historia. ¿Ustedes se dan cuenta qué letra está adelante? Hipo... H. H. La letra que va adelante es la H. Uy, yo creo que el libro, y yo creo que el objetivo de esta clase, es que ustedes también practiquen la H. ¿No? Me parece que sí. Entonces, después vamos a buscar todas las H que encontremos en nuestra lectura. Pero hoy la lectura trata de don Hipos y don Cocos. ¿Quién será Hipo? ¿Y quién será Coco? El cocodrilo. El cocodrilo. Cocodrilo. Muy bien. ¿Y el hipo? ¿El hipo? Hipopótamo. El hipopótamo, ¿no? Don Hipo y don Cocos. Hipos y Cocos. O sea, de hipopótamo y cocodrilo. ¿Varios hipopótamos? ¿Qué cosa es? ¿Singular o plural? Varios. Hipopótamos. ¿Singular o plural? ¡Plural! ¡Plural! Muy bien. Y varios cocodrilos, ¿no? Plural también, porque son varios. La clase de hoy va de la historia de varios hipopótamos y varios cocodrilos. A ver, para entender, vamos primero a su libro. Hoy sí no tenemos un video, porque tenemos que trabajar en el libro. Así que vamos a entender la lectura. Y para entender la lectura, yo tengo que calladito, escuchar y leer, junto conmigo. ¿Cuál página? La página 82. Pero vamos a leer, ustedes lo leen en silencio, para no interrumpir, ¿ya? Escúchenme a mí como yo lo redacto, como yo lo leo, para que podamos entender toda esta historia bonita. Entonces, apague su micrófono y empezamos. ¿Listos todos en su libro con la página 82? Buenos días, mi hijito. A ver, espero que todos estén con su libro con la página 82. 82. ¿Primero la 82? ¿Cos y cosas. ¿El 80 y el 81? No, primero la 82. 80 y 81 lo vamos a dejar después para llenar, para completar. Primero vamos a leer la lectura. ¿Listos? Bien. En la página 82 nos dice, lee el título, dice. Antes de leer, lee el título. ¿De qué crees que tratará el cuento? No, Joaquín, si ya hemos visto nosotros hipopótamos y cocodrilos, ¿de qué crees que tratará el cuento? De hipopótamos. De hipopótamos y de hipopótrilos. ¿De hipopótamos y de cocodrilos? Qué lindo, me estás leyendo. A ver, sí, sí. A ver, déneme ese parramito. Los cocos siempre han sido vecinos. Los dos viven en ríos de agua. Les gusta. Bien, Joaquín, allí nomás corazón. Gracias, Joaquín. Lo voy a leer ahora para poder avanzar un poquito. Yo sé que, uy, me ha encantado que leas este parramito y me da mucho gusto que estés leyendo, Joaquín. Vamos entonces a leer toda la historia para poder entender nuestra historia. Todos calladitos y vamos a leer juntos, ¿ya? Ustedes en su mente, junto con su maestra. Entonces dice, hipos y cocos. Hace mucho tiempo, los hipopótamos y los cocodrilos no eran como ahora. No eran como ahora. ¿Cómo eran entonces? A ver. ¿Cómo era eso? A ver. Un ratito, por favor. Vamos a leer en silencio ustedes y yo continúo con la lectura. Escuchen cómo lo pueden leer. Paso es, los hipos y los cocos siempre han sido vecinos. Los dos, los dos viven en ríos de aguas cálidas. Y de decirle agua fresca, calientita. No, agua fría, ¿no? Agua cálida. Y les gusta chapotear en el agua. Les gusta chapotear en el barro de la orilla. Y mira, ahora comienza lo emocionante. Ya no, ya no vi el panorama. El inicio ya lo hemos leído. Ahora vamos, vamos a ver el nudo. ¿Qué sucede? Un día, un hipo, un hipo, o sea, un hipopótamo, invitó a un coco a tomar té. ¡Guau! A tomar té. Pero si ellos son carnívoros. Es carnívoro el cocodrilo, ¿no? ¿Y cómo es que va a haber esa relación entre ellos? Bueno, pero esto es una historia. Pues así no se pueda porque los cocodrilos muerden, chicos. Son carnívoros. Bueno, pero dice que un día hipo invitó a un coco, a cocodrilo, a tomar un té. Le preparó un sándwich de jamón y queso. El coco quiso devolverle la atención. ¡Oh, gracias! Seguramente se habrá sentido alabado con la invitación de don hipo. Entonces se sintió alabado y quiso devolverle la atención. Y el sábado siguiente invitó al hipo a compartir su merienda. Primero le invitó hipo a don coco. Y ahora después coco le invita a hipo. Luego le invita y le dice a compartir su merienda para no ser menos. Entonces le convidó un sándwich de jamón, queso y tomate. ¡Ay! Don hipo le había invitado primero solo de jamón y queso. Pero el otro, el otro, don coco, aumentó algo. Al jamón, al queso le aumentó qué cosa. Tomate, tomate, tomate. Jamón, queso y tomate. ¡Muah! ¡Exquisito! ¡Exquisito! Dijo el hipo. Muy impresionado con el agregado del tomate. Pasaron siete días y el hipo volvió a invitar al coco. De nuevo, don hipo toma la iniciativa y le invita a poco. Bueno, estos chicos, estos se pararon invitando, ¿no? Bueno. Para hacer más, le preparó. Ahora ya no fue solamente el sándwich de jamón, queso y tomate. Sino que le aumentó algo más. Le aumentó... ¡Nuevo! ¡Nuevo duro! Le aumentó mayonesa y le aumentó aceitona. ¡Ay, ay, ay! ¡Cuántas cosas! Chicos, entonces ya van, ya estarán captando que tenía ese sándwich, ¿no? Sí, estarán ustedes captando que tenía ese sándwich. Primero, ¿qué cosa fue? Tomate, tomate. Primero, ¿qué cosa fue? Don hipo invita a poco y ¿qué le dio jamón con? Jamón con queso. Jamón con queso. ¡Bien! Luego, luego poco le hace la invitación y pone jamón, queso y tomate. Le agrega, don poco le devuelve a hipo la invitación. Y luego, exquisito, dijo el hipo, muy impresionado con el agregado del tomate. Pero ahora, pero ahora, don, don hipo, quiso devolverle la invitación y le agrega algo más para decirle, ¡Ay, yo quiero aumentar algo más! ¡Jamón con queso y tomate! Sí, pero al final, al final le agregó algo más. Al sándwich de jamón, queso y tomate, le puso huevo duro y más mayonesa y aceituna. ¡Wow! Este chico, este hipo quería pasarse de la invitación. Intente cambiar los patrillos porque el hipo le gusta lo que está con el coco y el coco le gusta que lo dio a hipo. Sí, pero mira, qué interesante. Lo que pasa es que don hipo quería impresionar más a don coco, ¿verdad? Ahora, pasamos a la siguiente, la siguiente lectura, la siguiente página que dice. Vamos a leer esa parte que dice. ¡A ver, hagan esto, chicos! ¡A ver, hagan esto! ¡Eso es! ¡El hum! Dice que rico, ¿no? ¿Quién dijo eso? El coco. Dijo el cocodrilo. ¡He aquí un bocado importante! Estaba envidioso, pero no se iba a quedar atrás. ¡Uy! Eso, tomate. Miren, chicos, ¿ah? Ahora, ¿qué? ¿Qué habrá hecho? ¿Qué habrá hecho don coco? Mira, ¿ah? Dijo, estaba envidioso, pero no se iba a quedar atrás. Al día siguiente, invitó a ir a su casa. ¡Otra vez! Pero de dos rodajas de pan, había una fila de jamón. Mira, jamón, queso, tomate, huevo. ¡Y huevo duro! De huevo duro, mayonesa, aceitunas, tortillas, lechugas y anchoas. Chico, le aumentó tres productos más. Tortillas, lechugas y anchoas. ¡Wow! Así siguieron todos los días durante mucho tiempo. Sí, la comida del cocorrido le gusta a hipo y coco. Y coco le gusta la comida de hipo. Sí, sí, pero ellos querían ganarse, ¿no? Querían decir, ay, no, yo te voy a invitar a algo más agradable. Yo te voy a invitar a algo más rico. O sea, querían ir aumentando los productos, ¿no? En su sangre. Y después cuando ya no quería, ya no le gustaba, ya sabían que no le gustaba a hipo y coco. A ver, vamos a ver cómo se les enlaza esta historia. A ver, vamos a continuar. Así siguieron todos los días durante mucho tiempo. ¡Wow! Imagínense. Uno para no ser menos y el otro para no ser más. ¡Wow! Estaban en una luchita allí. Entonces, vamos a leer en voz baja. Déjenme terminar. Faciel, Facilito. ¿Quién está leyendo en voz baja? Es que Abril está con su micrófono. ¿Están bien todos con su micrófono? Sí, pero quiero que me escuchen que vamos a leer en voz bajita ustedes. Y yo les armo la historia, ¿ya, hijitos? Para poder entender. El último dice, vamos a ver, allí. Así siguieron todos los días durante mucho tiempo. Uno para no ser menos y el otro para ser más. Los ángulos crecieron y crecieron y crecieron a lo alto. El último ya era una colina de jamón. Queso, tomate, huevo duro, mayonesa, aceituna, tortilla, enchufa, achufa, berenjela. Tengues cabeche, milanesa, papio, mostaza. Y pescado. Aros de cebolla. Aros de cebolla. Arroz, salchicha. ¡Guau! Etcétera, etcétera. Y pescado. ¿Leí pescado? Y una torta. Y una torta. Sí, pero ¿he leído pescado? A ver, a ver, a ver. Y helado. ¿Helado? A ver, a ver, a ver. Yo no he leído helados por aquí. Y hay un helado en la torta. A ver, al final de repente, pero yo, mira, mira, dice. El último era una colina de jamón. Queso, tomate, huevo duro, mayonesa, aceituna, tortilla, lechuga, anchoa, berenjena. El berenjena tiene escabeche, milanesa, apio, mostaza, puré, arroz de cebolla, arroz, salchichas, etcétera, etcétera. Ah, en el dibujo se ve que hay una torta y un helado. Ah, seguramente que ya hayan aumentado el pescado, pero aquí en la lectura yo no lo vi el pescado. Pero ahí está una torta y un helado al final. Ah, seguramente, pero vamos a leer lo que dice la lectura. Seguramente que han aumentado algo más en el dibujo, pero vamos a ver lo que dice la lectura. Por eso los hipos y los cocos ahora tienen esas bocas. Esos bocas son enormes, ¿no? Antes no eran así, tenían boquitas de edad mantigua, tan delicaditas que tomaban agua con sorbete y hablaban como, hablaban con la U. Bueno, es una historia graciosa para poder reír y para darle una explicación a esa boca, a las bocas tan grandes que tiene el cocodrilo y a la boca tan grande que tiene Don Ipo. Pero es una historia graciosa, chistosa, que nos hace reír. Bien, en la segunda parte, en la parte de arriba donde dice palabreando, palabreando, ¿qué significa merienda? Marca con una X. ¿Comida que se hace por la noche o comida ligera que se hace por la tarde? Por la tarde. ¿En la parte superior, el lado derecho de tu libro, de la página 83? Mira ahí arribita. Mira, mira la pantalla. Sí, ya lo vi. Bien, gracias. Ahora sí vamos a retroceder a la página 80 y 81, donde decía, mí, ¿por qué no hacemos la gente en el 81? Es que primero teníamos que entender la historia, ¿no? Que era lo que pasaba. Bien, retrocedan su página 80 y ahora sí sabemos de qué animales vemos, qué animales vemos en escena. ¿Qué animales? Hipopótamo. 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 ¡Hipopótamo! 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 Hipopótamo. Hipopótamo y cocodrilos. ¿Qué onda? Ahí, mi amor, en esa línea celestita que tienes en tu libro, por... Hipopótamo y cocodrilos. Apaguen sus músicas. Por favor, díganle a su papá que apague su música. ¿Ser hipopótamo? Con hipopótamo. Completo. ¿Ya? Apague su música. Mis hijitos, hipopótamos y cocodrilos Pónganlo allí, escriban ustedes Bien, ahora pinta número 2 dice ¿Qué nombre les pondrías? Escribe los carteles A ver, ya lo pusieron, ¿verdad? Hipopótamos y cocodrilos Pinta cocodrilo de qué color Chicos, ustedes van a pintar a cocodrilo de qué color Peni Peni, claro, píntelo medio verdujo, oscuro, ¿no? Voy a hacer, lo vi Ya, hágalo, pin Voy a hacer el hipopótamo Julio Josuel, Josuel, voy a hacer el hipopótamo Josuel ¿Y si puedo preguntar algo? Por supuesto, a ver, dime En la página S1 hay unos dibujitos, pero en la T1 también hay otros Oye, a ver, dice, pega el sticker correspondiente de la página S1 A ver, vamos a buscar en la parte de atrás Y solo tengo, ¿no? Sí, hay solamente de la S1, solamente hay uno Es una historia graciosa Sí, solo hay uno Pero dice la figurita correspondiente, dice, a ver, pega el sticker correspondiente de la página S1 Es que me siento un poquito fresco cuando... Por eso te pregunto Ya, solamente uno pega, mi amor, dice, porque dice, pega el sticker O sea, ¿qué sticker escogerías tú para pegar, para esta historia? ¿De quién se trataba la historia? De los hipopótamos Pero, Miss, hay dos cuadrados Sí, pero aquí no están hablando de los lobos ¿Cómo me vas a sacar el sticker de los lobos? Porque en la historia no está hablando de los lobos Tienes que sacar, tienes que sacar los hipopótamos Me dicen, ah, está de mal, está de mal, está de mal, nada Ya, niños Pueden saber, ¿qué le puedes que los...? Voy a apagar el micrófono Porque hay bulla de radios, de música que están interfiriendo Por favor, trabajen calladitos Saquen solo un sticker que corresponde a uno de los personajes de la historia ¿Ya? Que vendría a ser los hipopótamos Nada más No me vayan a sacar Ya sé que ya hay dos Pero no me vayan a sacar el de los lobos Solamente tendría que sacar el que corresponde a la historia Miss, luego abajo dice Alma el cuento de la página T1 Luego cuéntale a un compañero o compañera ¿Cómo crees que empieza la historia? Ajá, ustedes lo van a armar aparte, eso me lo van a enseñar el día de mañana, no El día lunes que nos toca comunicación tampoco El día martes que nos toca comunicación me van a enseñar El martes, el martes de la próxima semana Pero ustedes lo van a armar la historia Con esa página, con esos troquetes, esos stickers de la T1 Van a armar la historia como comenzó ¿Está bien? Eso quiero verlo para el día martes de la próxima semana Vejitos, ahora no Ahorita no ¿Entendieron hijos? Yo no tengo ¿Quieres que hagamos carteles de toda la historia? Y yo no tengo la página Bien Para la próxima Yo no tengo la página Apago mi teléfono Ahorita, apago mi teléfono Y yo no tengo la página Ya, ahora escúchenme los que no tienen la página Escúchenme los que no tienen la página Les voy a mandar en una fotito por WhatsApp Para que lo puedan imprimir y lo puedan sacar ¿Se acabó? ¿Ya? Bien Eso es para la próxima semana Pero igual pegamos al hipopótamo Sí, solamente pega un sticker al hipopótamo Chicos Y si huele a mí que yo tampoco Y a corazoncito Y a mi amor Entonces es para Antonella, para Tiago Sí, ya va a terminar la clase Y para José Y para este... ¿Quién más? Yo tampoco Para Armandito Ya Bien niños Ahora la siguiente página 84 Rápido Antes que se termine nuestra clase Que faltan ¿Cuántos minutos faltan? ¿Cartan? ¿O me falta un poquito? Ya Vamos a ver Ahora sí podemos contestar esta página 84 A ver ¿Cuándo sucedió esta historia? ¿Recién o hace mucho tiempo? A ver Abril Hace mucho tiempo Póngalo Arianita Escríbelo Hace mucho tiempo sucedió esta historia Póngalo Arianita Arianita En tu libro Hace mucho tiempo A ver Y luego dice ¿Dónde viven los hipos y los cocos? Según la lectura que hemos dado Viven en ríos Y ríos y oceanos No, no, no Ríos de agua cálida Ríos de agua cálida Así lo hemos leído ¿Ya? Viven en ríos Mayormente en ríos ¿No? O lagunitas por ahí que encuentran Ríos de agua cálida Ríos Viven Viven ¿Qué personaje invita por primera vez al otro? ¿Quién invitó primero? El hipopótamo El hipopótamo Muy bien Es el que le invitó al sándwich A cocodrilo Bien El hipopótamo invitó al cocodrilo primero Rosa Armandina ¿Qué página es? Estamos en el 84, hijito 84 Vayan avanzando Yo voy a pasar a la siguiente Si no termina Ya saben que lo podemos Lo pueden ver por whatsapp Les mando la hojita ¿Qué contenían los sándwiches que preparó el hipopótamo? La primera vez La primera vez No vamos a ponerlo al final Porque el desenlace fue terrible Fue un montón de cosas que le han puesto al final Vamos a ver el primero El hipopótamo ¿Qué pasó primero? Amor ¿Cuál es la tercera? La segunda Amor Amor y queso Amor 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 ¿Qué pasó el estómago? Ya lo puse, mis Segundo El coco Cocodrilo ¿Después qué le agregó? Amor ¿Qué pasó el hito? Tomate Tomate Amor 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 Viven en ríos de aguas cálidas Viven en ríos de aguas cálidas ¿Ya? Viven en ríos de aguas cálidas Sí, a ver, mamón Dime Ya va a terminar Faltan 10 minutos Dime la pregunta Antonella ¿Al cocodrilo y al hipopótamo No le agregó el estómago? Son malitos Supongo que sí, hija Pero bueno Tú sabes que como tiene un estomaguito tan grande Bueno, es cosa, ¿no? Es la cosa que es la historia Pero me imagino que los cocodrilos Tú sabes que los cocodrilos y al hipopótamo No sé Se atacan, ¿no? Que son salvajes Se atacan Ya sé cómo hacer Mi, luego le nos toca la clase de educación cristiana Sí, mi amor Vamos a pasar a la siguiente, por favor Para no demorar Dice ¿Cómo son las bocas de los cocos y los hipos? Escribe Según la historia Escuchen Apague el micrófono Apague el micrófono Participante Niños Yo veo Que ustedes Trabajan con mucha bulla Hay algunos niños Que prenden su micrófono Y yo escucho Bulla Por favor A ver, Encito ¿Qué me querías decir? No te enojes, mi amor ¿Qué querías decirme? Enzo ¿Algo me querías decir? Sí ¿Cómo son las bocas de los cocodrilos? Ah, las bocas de los cocodrilos y los hipos Dice Antes, ¿cómo eran? Los hipos y los copos tenían boquitas de edad mantigua Así Boquita Boquita de edad mantigua Apongan Y se robían el agua ¿No? Dice que Bueno, según la historia Que no es cierta Porque el señor no los creó así, ¿no? Mis, ¿qué escribimos? Que antes Los hipos Y los cocos Tenían boquitas de edad mantigua Así dice En la historia Eso escriban Alguien tiene que estar hablando con un rabio No sé qué están haciendo ¿Qué voy a escribir? Ahora Los hipos Y ahora ¿Cómo son sus bocas? Sus boquitas Dando boquitas Sus bocasas Ahora los hipos Los hipos Grandes Acá Los hipos y los cocos Tienen bocasas Enormes Bocasas Enormes ¿Qué tienen? Ay, señora Mis, ¿puedes repetir de lo que decían? Mis, ¿qué escribimos ahora donde dice? Mis, ¿qué escribimos ahora donde dice? Ahora Ahora ¿Qué escribes allí? Ahora ¿Cómo tienen los hipos Y los cocos Sus bocasas? O boquitas Enormales ¿Grandes? ¡Claro! Los hipos y los cocos Tienen bocasas Enormes Ahora Los hipos y los cocos Tienen bocasas Enormes Mis, ¿puedes repetir de lo que decían? ¿Cómo eran? Los hipos y los cocos Tienen bocasas Enormes No, antes Antes tenían boquitas de dama antigua Antes los hipos y los cocos tenían Boquitas De dama Antigua ¿De dama? ¿De dama? Sí, es una radio que está ahí fastidiando No sé quién tiene esa bulla ahí en su lado ¿Quién tiene esa bulla, niño? El que tiene esa bulla apaga el micrófono Sigue la bulla Sigue la bulla ¿Poquitas de qué, Luis? ¿Poquitas de qué? De dama antigua ¿De vana? De dama antigua De dama Antigua 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 Ya está Listo Y ahora Los hipos y los focos Tienen bocasas Enormes Se demoran en escribir Por eso es que tenemos cuentas No terminamos A ver, ya los demás pueden ir avanzando ¿Cómo crees que son los personajes del cuento? ¿Competitivos o humildes? ¡Competitivos! ¡Competitivos! ¡Bien! Que se quisieron competir Porque ¿Quién podía comer más grande su boca? No Y aparte que ¿Quién hacía el mejor sándwich, no? Querían competir Uy, se quedaron envidiosos No, yo hago mejor No, tú haces Yo voy a ser mejor para la poca Y así fue creciendo sándwich ¿Puedes decir de lo que sí ahora, por favor? Ahora dice Los hipos y los focos tienen bocasas enormes Gracias, mis Mira, hijito Caled, ¿no? Los hipos y los focos tienen bocasas enormes Mis, al final, al final Para escribir ¿De qué se trata el cuento? ¿Qué tenemos que escribir? ¿De qué se trata el cuento, mi cielo? ¿De la competencia entre un hipo y un foco? Eso, ¿de la competencia? ¿De qué se trata el cuento? De la competencia entre un hipo y un coco Nada más ¿Y cuál es una... ¿Cuál es la berenjena, chicos? Un hipo Es de guinda, ¿no? Color guinda La segunda La segunda Listo Listo Entonces ya saben lo que tienen que poner ¿Puedo ir al baño? Claro, hijo Claro, hijo Puedes ir al baño Entonces, chicos Ya se va a terminar Sí, ya se va a terminar la historia Qué bueno que han podido terminar en su libro Pero para la próxima clase Tenemos A ver Para que desarrollen En su familia Puedes desarrollar Pero dos clases de comunicación Sí, pero para la casita van a ser la página 86 ¿Ya? Van a pintar ¿Ya? Y van a desarrollar ustedes como tarea ¿Está bien? La 86 ¿Están oyendo, hijitos? ¿Están oyendo? Sí, mis Vayan pintando la página 86 ¿Qué crees que le dice el coco al hipo? Mis Sí, sí, calés José, soy Ah, Josécito, dime ¿Puedes mandarme esta, esta? Sí, mi amor Ya, hijito Le voy a mandar a todos ¿Ya? Le voy a mandar a mi Mi, Samito Porque ya la terminé Ya, no Estoy hablando de los minitos que no tenían el libro Le voy a mandar la página para que el complete Para su cuaderno rojo ¿Ya? Mis, Samito Ya se va a terminar, mis Ya se va a terminar Sí, sí, ya se va a terminar Un minuto Adiós Chicos, un ratito Un ratito Escuchen Dice Don Hipo dice Haré un sandwich muy grande No me podrás ganar Y Don Coco dice Prepararé un sandwich gigante Con muchos ingredientes y te ganaré Pueden ir escribiendo en la página 86 Pueden ir escribiendo en la página 86 Prepararé un sandwich gigante Con muchos ingredientes y te ganaré Te ganaré Esto se trata de una historia Y luego dibujas ¿En qué situación te has sentido como los personajes del cuento? Tú vas a dibujar ¿Ya? ¿Ya? ¿Alguna vez te has sentido así? ¿Incompetencia? ¿Puedes repetirlo? ¿Ah? ¿Qué? ¿Puedes repetirlo? Ah, ya Prepararé 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 Un sandwich Mamá, no estoy haciendo la tarea Prepararé un sandwich Prepararé Prepararé Un sandwich Mamá ¿Ya? Luego me toca una canción Que tanto me gusta Prepararé un sandwich Gigante Eso dice Don Coco Póngalo ¿Cómo? Prepararé un sandwich Gigante Mírenlo ahí Prepararé Prepararé Un sandwich Gigante ¿No? Prepararé Un sandwich Gigante ¿Listo? Y al final Pueden poner Que ganaré Nenice El cocodrilo Listo Tijitos Esa fue la clase De hoy ¿Ya? Y se despitan Y lo terminan En la última parte Si un compañero O compañera Tiene mejores notas O apresenta Un mejor clavazo Que tú ¿Qué le diría? ¿Le dirías así? ¿Te ganaré La próxima vez? O diría Tijitos